Comí, lástima que no te tengo, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Ay, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Sirena, ¿qué cuenta el día de hoy? Pues mira, la hemos pasado de maravilla. De maravilla. ¿Qué ha hecho ahora? Bueno, para mediodía hicimos una rica comida de pollo indio. Matamos tres pollo. Rica comida de pollo indio. Ahora se está haciendo... Mira. Qué rico huele eso, Yanni. Mira, le echaran chile. Entonces, en el cabote. ¿Labanero? Ajá. ¿Le echaron o no? No, no le echaron. No, no, está bien con jalapeño. Huele mejor con jalapeño. Yo creo que no. Yo creo que sí, digo. Pues sí, Sirena, ¿qué más ha hecho ahora? Bueno. Uno lo mandé a traer, maestro. Mi papi no sabe. Su papi se hubiera enojado y no le hubiera invitado. ¿Qué le echó? No, él no sabe de que le íbamos a cobrar elote. Ah, a robar, entonces. No, él no dice nada y lo hace. Sí, pero sea como sea el robo, porque no lo ha dicho. No le ha hecho nada, pero qué blandito estaban esos jelotes. Y es bueno estaba. Lástima que sí ha sacado. Lástima que no sobraron para hacer aquel experimento. ¿Cuál? ¿De cuál? De también con los elotes, probar si a los hombres. Ah, cierto, cierto, cierto. Mañana. Fíjate que ella puso un elote allí al fuego y que crece, le ahumó todito. Fíjate que yo solo me decía, pues y hágame uno asado. Y nunca había probado yo hasta hoy. Carlos, o sea que jamás en tu vida habías asado un elote. No, pero... Choca, ya somos dos. Bueno, le he dicho. No, pero hija, estamos hablando que queremos hacer la prueba, porque a ella se le ahumó. Y yo quiero ver si a un hombre también se le ahuma o no, como la tortilla. No, 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 no. Y al final, ¿qué? ¿Lo comió, no lo comió? Yo me lo comí, pero bien crudo estaba. ¡No! Crudo y quemado a la vez. Ay, la camisa de la princesa, mire, ve. No, ha hecho yo trabajado. ¿Verdad que es una princesa trabajadora? No, sería una princesa sucia. ¿También? Así. Y aquel... Es que uno se imagina. La mente del hombre va a eso. No, va a ver porque no puede ser. Ni yo tampoco. Es que yo no soy hombre. No, es que yo pensé rápido. La princesa sucia, yo me... Cuando una princesa esté sucia, doña. ¿Que no se limpia? Ajá, que no se limpia. Ah, tienes razón. Toda la princesa, mire, la media durmiente limpia. La princesa... Ya casi limita. La princesa limpia. Hola. Encontré algo como la Jenny. ¿Cómo? La limpia. Hola. Y venía a dónde? En el agua adentro. ¿Y hacemos el experimento de hacer un cafecito aquí? ¿Tomar atol? No, está picado. No, no está rota. No. No está rota. No está rota. No está rota. Mírala la luz. No, no está rota. Mírala. Pero si está rota, yo me acuerdo a mi abuelita lo que hacía cuando estaba rota las cosas. ¿Cómo no? Con un café listo, medio lo llenaba así el café listo. Sí, mi abuelita también lo hacía. Y lo tapaba. Cuando estaban hoyitos. También con ceniza creo que lo hace, mamón Pei, de sellar los ojitos. Pero es la de oro. Ah. No, pero es que sea con jabón. Con jabón también lo hacen. Ya sea con somer o un café listo. No está rota, ¿va? Ahí vea si hacemos un cafecito ahí. No, la vemos. Esa le ocupan los bolos para hacer café, sopa, un huevo duro. Mírenme. Para el pacha también. No, 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 no. Yo me imagino que eso. Espérate, yo me imagino que eso. Alguien estuvo haciendo un cafezazo a la orilla del río y vino la creciente. Puede ser. Es verdad, diablo, una pregunta, ¿va? ¿Y vos seguís con el proceso de los frenos o qué onda ahí? O solo de adorno los andas. Porque la última vez que yo recuerdo que fuiste a Santa Tecla a su cartel, su freno, quizás cuatro o cinco meses, por lo menos. ¿Dónde que yo entré a la escuela? No, de verdad, de verdad, de verdad. Ya voy como a un mes y medio. No, más, más. No me digas que los lunes vas allá porque es paja. Mañana este lunes iba a ir. Ah, que el día dijiste que iba a ir a este lunes. ¿Qué es el interés? Es un estajero. Yo no lo veo, ¿sabes? Es que el que me arregla, el que me arregla, el que me arregla, el que me arregla, ha ido dos veces, ha salido del país. No sé si han dado cuenta. De verdad, de verdad. Sí, de verdad. Para creerte a vos, papá, está bien. Ahorita ni siquiera le pongo al lado de él. Va, chivo, démosle. Va. Va. Es que tiene montonazo que no, que no va, y entonces, imagínese usted que ha tardado dos años y medio ya, ¿cuánto crees que le puede tardar? Sí, lo mismo, porque ahora no, no. Es, pero tus dientes ya van agarrando forma, porque a comparaciones con los tenillas. Ay, es que se me arregla. Un colmillo todo feo, que tenía, todo saltado. Bueno, no hay tapa. ¿Ya lo llevo a los ojos? No, no, no. Es tu, ¿sabes? ¿Y si el tipo de color te ponen? Ah, que venga, eso es lo que yo. ¿Qué color es negro? Negro y azul. ¿Sabes? No me pasa, si toda la calle está buena. No, no, ya echaron ahí, puede poner los cabros. Ay, pero es conmigo manzal de cortes y se me va a dar. Ellos y conmigo. Ah. ¿Dónde está el perrecito, güey? Ahí que lo van a traer. Ay, ¿cómo está? Pues sí. ¿Sabe lo que yo sí me quiere hacer los dientes? ¿Qué quiere hacer? Un blanqueamiento. De que está un blanqueamiento. Ay, eso duele. No, los tiene blancos. Pero no, sí. No, están tan. Los míos están amarillos, pero. Yo le iba a pedir permiso. Blanco, amarillo, gris. Y de todo. Amarillo. Sí. Y rojo también. ¿Sabes cómo lo puede funcionar? Supuestamente, viendo la YouTube, con bicarbonato. Se supone que el bicarbonato sirve para. Pero eso sí que te desgasta, supuestamente, los dientes. También el flour, flor, flour. Floruro se llamaba, floruro. También es color de coco. La pasta lleva floruro. Floruro, creo que es más. El bolado de coco, le estopa el coco, la tira ahí que se haga como canela o bolado negro. Y se le echa. Ah. Eso es buenísimo. ¿Usted la abrió? El bolado de coco, que se queme bien. ¿La piscina? La piscina. No, ¿quién la abrió? ¿Para qué? Algo así. Por estar grabando. No pasa. Pero casi. ¿Dónde está el diablo? No, no, no. El teléfono. Pero él abrió. Y qué pasa. Y de verdad, después. Una puerta la joya. ¿Y qué le bajaron? La última. La segunda, la del niño, le bajó. Pero la última, ¿no más? Bajó la primera. La primera de arriba. No, ponése para ahí, tiene que estar. Solo que caiga, ¿no más? Sí, solo está cubida, ¿no más? Sí, ¿ah? ¿Qué pasó? No. Bueno, entonces... ¿De dónde apareciste? Ya cansó. Se encarré. Sí, ya vieron más. Ay, venían juntas. Como es editora, se puso una transición y apareció. Ah, cabal. Pues sí. Desde qué rato. Entonces, ¿qué estábamos hablando antes de los frenos? De los dientes. No, de los elotes. De los elotes. De los elotes. No, antes de los frenos. De los elotes quemados de esta bicha. Ah, ahumado. Ahumado. Quemado, ahumado. Ah, del café. Que vamos a probar a hacer una taza de café con eso. Ahí, vean. Cuando uno anda en la playa y si él encuentra eso, no. Me voy a juntar las reliquias para ponerla. Va, chivo. Vamos a ver el cierto. ¿Y hasta dónde fuiste ahorita ahí? Ya en la casa, yo lo tenía cargando. Ah, y en la casa. Y en mi moto roja fuiste, pues. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo iba? ¿Qué con el chavo, yo lo he descartado? No lo he descartado, papá. ¿Y a la prenda, pues? ¿Por qué es de la gasolina, Dino? Ajá. ¿Ahorrala para llenar? Sí, claro. Pero el choco te dio el piso. Por eso, vaya, para para llenar. Así como pasó en la serie cuando la agarró. ¡Bum! Y se vio. De veras, y el diablo está anotado ahí, pues. Sí. ¿Por qué esto es choco? Pero el diablo necesita una foliada general, como en todos los carros. Sí, el que más la usan. Sí. No, vean, el diablo necesita una foliada, pero de verde. Sí. No, vean, mírame, entonces. Yo no quiero quedar como mentiroso. Déjate, pues, vaya. Yo no quiero quedar como mentiroso. Si acaso... Yo no quiero que vuelva a creer en mí. Ya, segura, para que yo crea en vos, papá. No, Johnny. Va, pego de poca. Eso ya no se... Demostrales que sí recibe de verdad. ¿Qué señal el audio? Bueno, mire, mire, mire. Doctor César. Ajá. Oye, que escuche. Hay que ver de qué fecha es. Bueno, mire, 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 mire. Hoy. Domingo 14. Pues sí, vaya, pero yo quiero ver desde hace dos meses que te dijo que no estaba. Iba afuera el pajiti. Porque eso es de ahora. Ajá, eso es de ahora. Aquí está, ve. Ve, mire, ve. Vaya, es que estamos hablando de la fecha de ahora. Yo quiero ver todo julio. Todo julio cuando lo escribiste. A vosotros que acabo de venir porque no sabía. Estamos hablando de eso. Es que de verdad. Estamos hablando de que el diablo tiene frenos, ¿verdad? Ajá. Pero la última vez que yo recuerdo que haya dicho que él fue a sacarse los frenos o algo. Hace mucho. Como cuatro meses, tres meses, por lo menos. Estoy extravado los andoyacas. Nunca le duran. Nunca le duran a este video. No, es que no ha ido. ¿Por qué no se lo cuida? No. Aunque vayas. Se recuerda que yo le dije que al Cerro Verde a comprar Jocote. Y se me extraba, camarada. Y yo que. Todavía ven en Jocote. Y entonces, sí. Es que. Fíjense que. Como dicen, va, de que lo que cuesta se valora, va. Y como no. No. Imagínese. Vale, ríjame. Si baja, que te lo soquen, te vale. Si no vas, te vale. Si te caes, te vale. Si andas de puro alambre, te vale. ¿Por qué? Porque no te cuesta. Sí, cierto. Porque yo me las he querido poner. Y porque como yo sé lo que son. Ajá. ¿De qué crees? Fíjate que sí. Yo porque yo siempre me las he querido poner. Pero yo he dicho que después de la casa. Porque como yo han escuchado. Y a la mano le sienten que en la boca tienen más dinero que. Ah, sí. Es cierto eso. Entonces mejor digo que después de salir de esas jaranitas chiquitas que tengo ahí así. Entonces voy a ponerme los braques. Medio, medio. Ya vas. No, pero ella no necesita que no se le sienten. Medio baña. De la vez, no, lo sienten así. Sí, necesito. No, no, necesito. Nada, pero yo espero que este dicho fuera más responsable. Porque, o sea, eso. Aparte de eso. Que responsable es loquito también, va. No, pero ella cumple el tiempo. Yo cumplí los dos años y lo que pasa es que yo. Lo que no se puso fue en los retenedores. Ah, los retenedores, pero eh. Todavía siguen rectos porque como los tenía. Por lo que te quiero entender. Vos no conociste a Nayeli como tenía el diente. No. Sí, estaba, este estaba montado sobre el otro. Había que la nariz le he topado. Ah, yo también dije que era el diente. Ajá, sí, es cierto. Ahí es cierto. Yo no uso detenedores y no se me pandearon. Por lo que te quiero entender que aparte de que. Lo que no le arreglaron fue la trompepato. Ah, bien, bueno. Yo te quiero dar cuenta. Eso, aparte de eso, es una limpieza cama. Porque andan ese montón de hierros allí. Que no se los lava tal vez bien y toda la cosa. Y cada vez que uno va se los cambian. Todo completo. O sea que te está diciendo cochino, sucio, trompa de tunco. Lo más cochino que puede haber.